Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos Somos tú y yo, nuestro destino así es Pokémon dan amigües en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Yeah Un nuevo reto perseguir, con mucho más valor Día a día de pelear, hasta ser el mejor Síganme, Laura llegó, yo soy el mejor Premiaremos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlos Somos tú y yo, nuestro destino así es Gran amigües en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Yeah Porque vos, tengo que atraparlos Somos tú y yo, nuestro destino así es Gran amigües en un mundo por salvar Gran amigües en un mundo por salvar Atraparlos, mi prueba es Entrenarlos, mi ideal Yo viajaré de aquí a allá Buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu poder interior Pokémon, tengo que atraparlos Somos tú y yo, nuestro destino así es Pokémon Amigües en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlos Tu valor real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Un nuevo reto Perseguir Con mucho más valor Día a día de pelear Hasta ser el mejor Síganme, Laura llegó Yo soy el mejor Perseguir Perseguir Con mucho más valor Siempre ha sido nuestro ideal Pokémon Tengo que atraparlos Somos tú y yo, nuestro destino así es Gran amigües en un mundo por salvar Pokémon Tengo que atraparlos Nuestro valor real Nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Tengo que atraparlos Te enseñaré y tú también Tengo que atraparlos Tengo que atraparlos